Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan, esto es 100% con mucho gusto, saludos bien en el video de hoy vamos a ver como podemos instalar unas tiras LED USB en una Smart TV en este caso voy a utilizar mi Smart TV, la que tengo en el salón, una Hisense, una Hisense de 55 pulgadas simplemente necesitamos unas tiras LED, dependiendo de la longitud del televisor, pues vamos a necesitar poco más de un metro además hay que tener en cuenta que necesitamos una entrada para poder conectarlo al USB, es decir que la Smart TV, el televisor tenga una entrada USB y que además esta entrada USB soporte voltajes de hasta 5 voltios para poder alimentar a las tiras LED yo no me enrollo más y vamos ya con el proceso de instalación de tiras LED, en este caso en esta Smart TV Hisense de 55 pulgadas yo no me enrollo más y vamos con el video y bien, estamos viendo la caja de las tiras LED que vamos a utilizar, tiene un puerto USB, además un puerto infrarrojo y además también tiene el control remoto aquí vemos que esta, bueno, esta tira LED USB de 2 metros tiene puerto USB para poder conectarlo a una Smart TV vamos a comenzar ya con la instalación, lo vamos a instalar tira por tira, en este caso la primera tira la voy a instalar al lado del puerto USB de 5 voltios que tiene esta Smart TV Hisense de 55 pulgadas y vamos a ir presionando poco a poco estas tiras LED USB tienen, bueno, pegamento y no hace falta que nosotros le acoplemos nada simplemente es instalarla muy fácil, vamos a conectar el puerto USB para que veamos que, bueno, que llega sin ningún tipo de problema y vamos a proceder ahora a conectar la segunda tira entre conexiones vamos a intentar que quede lo mejor posible es cierto que a veces no queda recto debido a que esta Smart TV, como muchas televisiones no tienen una base plana sino que tiene una base, bueno, no plana y obviamente esto hace que la tira LED se tuerza un poquito pero no pasa nada debido a que, bueno, esto va a ir detrás del televisor y nadie lo va a ver el efecto va a quedar exactamente igual que si la ponemos recta al 100% aunque está quedando bastante recta ya hemos colocado la segunda tira y ahora vamos a proceder a conectar la tercera tira porque van a ir dos tiras arriba y una tira a cada lateral vamos a proceder a conectarlo y vamos a ir pegando poco a poco, ejerciendo presión pero con muchísimo cuidado para que, bueno, no dañemos el panel de 55 pulgadas en este caso pero ustedes tienen que tener que ser pacientes y no ejercer demasiada presión para que, bueno, no dañemos el panel del televisor ya hemos conectado, bueno, la tercera tira y vamos a ejercer un poco de presión para poder conectarlo y ahora vamos a conectar la cuarta tira que va a ir en el otro lateral las esquinas o los cables que conectan una tira a otra es normal que se queden un poco afuera pero no os preocupéis, podéis ponerle un poco de cinta de doble cara y así de esta manera, bueno, pues quedará un poco más elegante, ¿no? por llamarlo de alguna manera estamos, bueno, instalando la tercera tira es súper sencillo de instalar además, si lo hacemos con un poco de cuidado no va a quedar restos de adhesivo en el televisor y ahora vamos a ver el cable USB es de un metro más o menos y la verdad que queda un poco de sobrante cuando lo conectamos a la Smart TV y para ello vamos a hacer, bueno, una rueda con el cable vamos a reliarlo y vamos a conectarle unos alambres que por defecto ya traía hasta tira LED y vamos a conectarle dos alambres para que, bueno, no sobresalga mucho el cable y quede un poco más, bueno, un poco más bonito el puerto infrarrojo el que interactúa con el control remoto se va a quedar a la vista apenas se ve, no se aprecia para nada y esto sí que lo vamos a dejar a la vista para que el mando funcione el control remoto funcione y no haya ningún tipo de problema y bien, este es el resultado de cómo han quedado estas tiras LED USB la verdad es que ha quedado muy, pero que muy bonito y sin duda, con las luces apagadas el contraste que hace esta Smart TV encendida y además las luces USB estas tiras LED USB quedan bastante, bastante bonitas bien, si te gustó el video recuerda que tienes la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte en el caso de que te suscribas no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video yo soy Jonathan, estoy 100% y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!